Barranda Barranda Si que me gusta la barranda Si, si, si que me gusta la barranda Si, si que me gusta la barranda Si, 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 es barranda Ay, que buena gente Mira, que buena es Mira, mira, mira Que barranda A-O-E-D Arabina Oh, se que te gusta el de la vida El dinero Was, dinero ¿El dinero? No tengo dinero Tú tienes dinero No tengo dinero ¿Que tienes dinero? No tengo dinero Non, van, van Nem, dedo no tengo dinero No, no, me, negro No tengo dinero No, no, nego No tengo dinero No, no, negro No tengo dinero, no, 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 no Sí, que me gusta la parranda No tengo dinero, no, no, no Ay, qué buena gente, mira, qué buena es Mira, 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 qué parranda No tengo dinero, no, no, no No tengo dinero, no, no, no No tengo dinero No, 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 no No tengo dinero No, 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 no Ay, ay ¡Gracias!